No es una idea mía, verdaderamente todo el mundo que ha robado durante más de una década está feliz. Pese a la deuda externa, pese a todo lo que le hacen a diferentes naciones del mundo y a diferentes pueblos, ¿no? Bueno, no es una idea mía. Por eso es que sos...